Buenos días, buenas tardes, buenas noticias en el lugar que se encuentren. Hoy tenemos música ecuatoriana. Para todos ustedes, con mucho cariño, los cantores del pueblo. Desde la provincia de Imbabura, de Luis Morán, el bonito San Juanito Piedrita Blanca del Río. Desde Quisapincha, con música de Imbabura. ¡Imbabura! 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 Piedrita blanca del río, piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo, como ese río que corre Como ese río que corre, te vas llevando la vida Ay, destino mío, ¿a dónde me llevas? Ay, destino mío, ¿a dónde me llevas? Por ese camino me voy, por ese camino me voy Hasta cuando se acabe ya, Piedrita Por ese camino me voy, por ese camino me voy Hasta cuando se acabe ya, Piedrita Piedrita blanca del río, piedrita blanca del río Te llevo como un recuerdo, guamita Como ese río que corre, como ese río que corre Te llevas dando la vida, guamita Padrita blanca del río, piedrita blanca del río Ay, destino mío, ¿a dónde me llevas? Ay, destino mío, ¿a dónde me llevas? Por ese camino me voy, por ese camino me voy Hasta cuando se acabe la guanta Por ese camino me voy, por ese camino me voy, hasta cuando nací a la bella guapeta. Por ese camino me voy, por ese camino me voy, hasta cuando se acabe el agua. Por ese camino me voy, hasta cuando se acabe el agua. Viva Quito, muchas gracias mis queridos amigos conterráneos en el extranjero. No se olviden en suscribirse a mi canal, tocar clic en la campanita para que les llegue más música nacional del Ecuador. Con esto los cantores del pueblo y para el pueblo, Anthony, Telmo y Henry les decimos, ¡hasta la próxima! ¡Mi Ecuador del alma! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Gracias!